Entonces, bueno, comienza la grabación. Entonces, la primera petición del día para ustedes es, por favor, no olviden registrar la asistencia. La asistencia la registran en, aquí en, área comunicativa, asistencias, y registran la asistencia de hoy, que sería miércoles 6 de octubre. Bien, entonces, por favor, la registren. Eso es lo primero. ¿Pero si me hizo el favor de la registrada ayer, que yo le pedí permiso para los exámenes, profe? Que me sale falta y justificada. Se supone que yo se la registré. Se supone que yo de la registré, pero bueno, yo reviso. Entonces, se supone que sí, yo la registré ayer, pero bueno, voy a revisar entonces qué pasa. Entonces, bueno, ¿qué digamos? Entonces, bueno, otra cosa es, ¿qué iba a pensar yo? Ah, bueno, yo iba por acá. Bueno, entonces vamos a ver dos cositas hoy. Vamos a ver dos cositas hoy. Vamos a terminar de hacer las consultas aquí. Y vamos a ver la validación de código, ¿sí? La validación de código. Ya para la penúltima sesión dejaría autenticación más, digamos, el tema de servicios y la última clase. Bueno, espero sea un espacio para dudas, ¿sí? La del próximo miércoles. Entonces, bueno, nosotros estábamos aquí en el tema de citas, si ustedes recuerdan. Entonces, hospitalencasa.frone, ¿dónde es Ron? Hemos quedado aquí. Entonces, aquí era localhost 5001. Bueno, nosotros hemos quedado aquí en gestionar médico, bueno, gestionar citas, digamos, quedado aquí, ¿no? Que la validación, que no puedo añadir una cita a la misma hora. Eso yo lo había hecho acá en el repositorio cita directamente. Entonces, la misma cita al mismo día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo con la hora, vamos a ver, esto en la base de datos, se almacena de esta manera. Bueno. Bueno, como ven aquí, se almacena la hora directamente, la hora directamente. O sea, el día se almacena así, 0, 0, y la hora se almacena el mismo día, pero conservando la hora. O sea, digamos que cuando él almacena, él la linkea aquí, bueno. Así las maneja, sí, así las maneja directamente. Pero bueno, está compartiendo pantalla. Está compartiendo pantalla, Bruce. Bueno, entonces, acá, si ustedes pueden ver, las citas se almacenan. Acá, pues, se coloca solamente el día, o sea, 0, 0, y acá el día, mala hora. Es chistoso, pero bueno, es porque así maneja directamente los datos acá, la base de datos. Pero acá, en el modelo, pues, vamos a tener este tema de que sea data.time, ¿cierto? data.time.tl. Entonces, en el caso de data.time.time, entonces, annotations, data.time.time, esto tiene unas cositas que uno le puede regular. data.time.annotations, entonces, aquí está. Bueno, está en un enum, y aquí está. Entonces, bueno, ya les ha demostrado, bueno, tenemos data.time, que es básicamente un día y una hora. Tenemos date, únicamente, que es un día. Y time, que representa, pues, una hora directamente. Entonces, acá, pues, uno puede colocar el formato que uno quiera, el formato que uno quiera. Uno puede, bueno, acá como les había mostrado, uno puede mostrar el formato que uno quiera, pues, que sea en días, en meses, en años. Ya depende, pues, como uno lo desee manejar. Y acá, entonces, aquí está lo que quería ver. Bueno. Entonces, bueno, entonces era lo que yo tenía acá. Digamos que, como las citas tienen como un campo de media hora, o sea, yo, yo si programo una cita a las 3 de la tarde, pues, no, no debería estar disponible hasta las 3 y media, no debería estar disponible hasta las 3 y media. Entonces, para, para hacer eso, para hacer eso, entonces debemos aquí en repositorio cita hacer una pequeña limitación. Entonces, la cita hora, ¿cierto? La cita hora acá, está, pues, en ese formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la cita hora, entonces, quería pasar, que la, que la hora de, de la cita, debería estar en un rango, debería estar en un rango. Que el rango es, que la cita, la cita actual, o sea, la cita actual, es mayor o igual, que la hora de la cita, y, que es, o sea, que está dentro de los 30 minutos. Entonces, para que esté dentro de los 30 minutos, también yo hago un cálculo acá. Entonces, vamos a, entonces, para que esté dentro de los 30 minutos, entonces, por ejemplo, si la cita es a las 10, yo no haría de permitir, que haya ninguna cita, que inicie a las 10, de 10 a, de 10 a 10 y medio. ¿No? Entonces, pues yo tendría dos opciones. Número uno, colocar un campo hora final, pero, eso me implica hacer una validación, de que la hora inicial, sea la hora, que la hora inicial, sea menor que la hora final. ¿Sí? O la otra, bueno, es como conceptar esos turnos de 30 minutos, y mirar que si yo intento insertar una cita, ¿verdad? Pues de esa cita, para que, para que, para que esta consulta, de aquí me dé, o sea, me dé, me dé que existe una cita en ese rango, entonces, la hora de la cita, debería estar, debería ser, mayor o igual, que la hora de inicio, y menor o igual, que, la hora actual, por ejemplo. Entonces, digamos que una cita tiene una hora X, entonces, la hora X, debería ser, mayor o igual, que las 10 de la mañana, y la hora X, debería ser menor o igual, que las 10, y 30 de la mañana, ¿sí? Para poder, yo restringir eso, ¿sí? Yo para poder restringir eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, la hora de la cita actual, debería ser, igual a la hora cita, bueno, esa era la restricción que yo tenía, entonces, la hora, eh, es, mayor o igual, eh, en este caso, la hora, puedo hacerlo al revés, que la cita hora, sea, mayor o igual, que ese punto hora, y, que la cita hora, sea, menor o igual, que ese hora, más, datetime, punto, vamos a ver, si tengo, minutos, vamos a ver, que sume minutos, datetime, sumar unos minutos, vamos a ver, datetime, adminutes, adminutes, vamos a ver, adminutes, listo, entonces, adminutes, vamos a ver cómo se representa, ajá, entonces, sería, c.hora, esto es, datetime, más, c.hora, punto, adb, minutos, 30, eso, que quede como en ese, como en ese rango de allí, ok, porque, básicamente, pues, esto, ajá, ahí está, que la cita, la hora de la cita, o sea, la hora, sea mayor o igual que la hora de la cita que existe, y que sea menor, igual a los siguientes 30 minutos, eso es lo que voy a regular aquí, si existe una cita, que esté entre la hora actual, y más 30 minutos, entonces aparece, y pues aquí, si existe, entonces, retornamos New, se indica que no la generamos, y si no existe ninguna cita, en ese rango de la hora, más los 30 minutos, entonces, ya podemos sencillamente añadir, vamos a ver si eso funciona, entonces, sí, le damos, y donde, pues ahí ya estoy limitando, que no tenga más de 30 minutos, entonces, vamos a añadir una cita, el día de hoy, 6, y la hora, pongámosle, 7 y medio, supone entonces, que no se debería permitir ninguna cita, entre 7 y medio, y 8, y bueno, cita por ahí, muy bien, entonces, tengo aquí las 7 y medio, voy a intentar añadir otra cita, que debería ser entonces, hoy, y voy a intentar añadir a las 7 y 45, ahí, listo, vamos a ver si deja, como ustedes pueden ver, tiene una cita a la misma hora, entre otra, o sea, durante los 30 minutos, no permite añadir, ninguna cita, ya si la cita la añadiese, a las 8, no sería el problema, vamos a ver, si le intento añadir a las 8, y aquí está, a las 8, bueno, me da el mismo error, creo que es a las 8 y 1 que me deja, entonces hay una cosita que voy a corregir, creo que a las 8 y 1 ya me deja, sí, a las 8 y 1 ya me deja, ¿por qué? básicamente, bueno, debería ser menor, ¿sí? debería ser menor, la cita, pues no puede comenzar a la misma hora, ¿sí? o sea, básicamente, si la cita es mayor o igual, a la hora de la cita, y es menor, estricto, ¿sí? para poder utilizar, entonces, ya allí podría yo crear una cita a las 8 y 31, entonces ya podemos allí limitar cada media hora, ¿sí? como no tiene requerimiento el proyecto, entonces, acá, 6, acá, voy a intentar a las 8 y 31, porque pues tengo una cita a las 8 y 1, debería dejarla, aquí puedo seleccionar la sala, ¿cuántas? miren, 8 y 31, ahí ya me dejó, ¿sí? entonces, ya puedo tener las citas cada 30 horas, y sencillamente es utilizando los métodos que nos ofrece directamente el, directamente pues el tipo de datos, that time, ¿sí? pues tenemos, básicamente, tome la hora de la cita y súmela 30 minutos, ¿sí? entonces, yo verifico, primero, que la hora de la cita debe ser mayor o igual que la hora de una cita que exista en el sistema, y eso debe cumplir también que sea menor a la hora, añadiendole 30 minutos para crear ese espacio, y ya con esta restricción, ya manejo el hecho de que, el hecho de que ya, ya no se puedan, digamos que la cita tienen un rango de 30 minutos, como pues estaba allí, lo pueden manejar así sencillamente, lo pueden manejar así sencillamente, pues es la manera como más descomplicada de, de hacer, ¿sí? de la manera más descomplicada, básicamente verifican, si hay una reserva, de, de, de parking, a esa hora, entonces lo que hacen ustedes, es bueno, si existe, entonces, no permito añadir, y si no existe ninguna, entonces, permito añadir, y ahí así ocupo yo los, yo los diferentes espacios, ¿sí? yo así ocupo los tiempos, y puedo manejar, esas restricciones de tiempo, de una manera pues un poco más, más sencillo, ¿sí? lo que se hace pues en este punto, bueno, entonces aquí ya, tengo este tema de gestionar citas, entonces ya aquí, a las 9 de la mañana, no debería dejarlo, ¿por qué? porque ahí a las 8 y 31, obviamente pues aquí, es más difícil de regular, que lo haga cada 30 minutos, porque bueno, a las 9, la cita las tengo, bueno, voy a tener que revisar eso, a las 8 y 31, a las 9 no debería dejarlo, a las 9 no debería dejarlo, a las 9 no debería dejarlo, a las 9 de la mañana, no debería dejarlo, ajá, tiene una cita a la misma hora, y entonces, a las 9 y 1 si me dejas, lo único maluco, es que bueno, depende mucho que utilicen correctamente el sistema, porque pues él no tiene esos rangos de cada 30 minutos, entonces él simplemente tiene, que uno le pueda colocar la, el día y la hora, pero la hora pues tiene, hora y minuto, o sea, no es tan fácil, digamos que pues uno debe comprometerse a hacer eso, pues 7 y media, 7 y pues manejarlo de esa manera, bueno, entonces, acá, bueno, esto es lo que estaba haciendo yo acá con eso, bueno, muy bien, listo, qué más, qué más les iba a mostrar, bueno, eso era lo último que tenía, y, hay una extensión, que voy a mostrar el día de hoy, que es una extensión para, análisis de código, análisis de código, es un refactor, básicamente esta herramienta la instalamos, se llama Roslinator, y, esta herramienta que nos va a mostrar, él va a empezar a analizar todos los códigos, bueno, tenemos que cerrar y volver a abrir, eso exige, pues, reiniciar, y bueno, es, ahí empieza, bueno, está, está activando las extensiones, déjame un momento, está activando las extensiones, esto tarda un poquito, entonces, lo interesante, voy a empezar a aparecer acá, vamos a ver, lo interesante, bueno, supuestamente, debería estar aquí, activo, vamos a ver que, hay que darle un momento, hay que darle un momento, bueno, si char, bueno, ahí están, ahí están cargando aún, no por ahora, bueno, entonces acá, bueno, deberían de empezar a aparecer como sugerencias, vamos a ver si aquí en program, miren, aquí en program, me aparecen sugerencias, esto que aparece en azul, ¿sí? son sugerencias que le hace a uno en Roslinator, con respecto al uso del código, ¿sí? por ejemplo, acá, nos está sugiriendo, que, use una expresión, vamos a ver el problema, entonces, vamos a ver que problema me dice aquí, bueno, aquí hay un problema que me indica, sobre, sobre esto, ¿mar qué sugerencias me da? Entonces, me dice, esto son expresiones, esto son para mejoras del código, use expresión, body en lambda, vamos a ver qué quiere decir con eso, vamos a ver, vamos a ver si, si hay alguna sugerencia, vamos a ver el problema, vamos a ver, tengo dos problemas en el código, el primero, es que esto debería ser estático, miren, haga la clase estática, eso es una sugerencia, public static class, es estática, entonces, bueno, primero, vuelvo a la clase estática, y segundo, este ya lo resolví, y segundo, use una expresión body lambda, vamos a ver, qué quiere decir eso, que no lo entiendo, el chat, vamos a ver, qué quiere decir que hagamos, vamos a ver, ya entendí, básicamente, que le quite los coches, entonces, básicamente, que la deje así, esto, sin esto, bueno, creo que eso era lo que estaba pidiendo, ajá, pero aquí me está dando, vamos a ver, vamos a ver si, me lo pide corregir, así, y quítale este espacio, listo, entonces, vamos a ver, qué me dice aquí, quita esos espacios, listo, a ver, listo, entonces, ya quité la, son recomendaciones que, que hace aquí el, el señor, bueno, mi historia, tenemos un error, pues este, este error le aparecía a algunos, que yo no he podido hacer esto, miren, recomendaciones que aparece aquí, estas palabras deberían de comenzar por mayúscula, por ejemplo, estos son cosas que, que, sí, él básicamente le dice, este tipo de variables, debería de comenzar por mayúscula, eso es una recomendación, creo que está en todo, de hecho, son buenas prácticas, miren, debería de comenzar por mayúscula, esto debería de comenzar por mayúscula, ah, bueno, acá, vamos a ver, qué me dice, eh, me parecen unos errores más raros, bueno, entonces, debería de comenzar con mayúscula, me dice, entonces, lo podemos corregir, ya se quita, miren que aparece aquí en azul, ya se pueden quitar, y entonces, eh, historias con, con mayúscula, con mayúscula, bueno, entonces, veamos, y aquí, ¿qué me dice? es que no entiendo, historia es espacio de nombres, pero se utiliza como tipo, vamos a ver, espacio de nombre, aquí está, hospital.dominio, yo no entiendo este error, la verdad, este error no tiene sentido, porque cuando compila, veamos, cambio historia, span.project.ty, ok, y aquí básicamente, vamos a ver, voy a quitar lo que se hizo, listo, bueno, este error sí, sí no sé, porque historia es un espacio de nombres, pero se utiliza como, entonces, por ahí debería haber una ispace historia, pero no lo está, ¿dónde está? Si estuvieras en ispace, pues marcaría el error, ¿no? Aquí se va a H mayúscula, entonces, y bueno, si este archivo, no sé por qué tiene tanto problema, la verdad, pero bueno, eso igual allí, bueno, historias con H mayúscula, bueno, entonces, no son cosas que le recomienda a uno, ¿sí? Yo sé que acá también me va a molestar por el nombre de la variable, me dice que esto debería ser médico en mayúscula, ustedes pueden ver, ese Roslinator nos da a nosotros como buenas métricas de código, y hay unas cosas que sí me he pasado, bueno, esto, esto no haría ir aquí, historias, por ejemplo, me va a decir que lo haga con mayúscula, ¿sí? Que lo haga con mayúscula, miren aquí las observaciones que me está haciendo, son observaciones de buenas prácticas de código, pero además que yo no puedo cambiar esto fácilmente, ¿por qué? Porque produciría, pues, me tocaría cambiar muchísimas cosas, entonces, y tampoco pues tiene la opción de, como de que uno pueda hacer un cambio y se propague por todo el código, entonces, vamos a ver, change our occurrences, vamos a ver si por acá, bueno, entonces, es difícil, got to reference, miren todos los que lo usan, son todos los que utilizan anotaciones, son todos los que utilizan anotaciones, no puede ver aquí, quienes utilizan anotaciones, vamos a leer escape y se cierra, entonces, bueno, para cambiar eso, y además que esto implicaría un cambio en la base de datos, porque ya estas anotaciones no estarían en minúsculas, sino en mayúsculas, o sea, esto estaría en mayúsculas, y esto estaría en mayúsculas, entonces, me tocaría hacer un cambio en la, en el nombre de las tablas, pero bueno, son buenas prácticas, que uno puede tener presente, también aquí en los repositorios, le dice, creo que aquí le va a decir lo mismo, ah, bueno, esta barra está bien, entonces, acá, pues uno los puede ver, bueno, ignoren ese error, este error sí no he podido controlarlo bajo ninguna circunstancia, la verdad no entiendo, detalle historia, no sé dónde está un nyspace historia, es que no tendría sentido, a menos de que yo haya cometido un error por acá, en historia, y he puesto nyspace historia, pero miren que yo nunca he puesto nyspace historia, ah, bueno, quité este espacio, o sea, ahí está, bueno, lo mismo acá, me pide que sean mayúsculas, miren, él me está pidiendo que sean mayúsculas, es lo bueno de esto, es pues que le da buenas, buenas prácticas de código, es error solinator, viene acá en paciente, lo mismo, pero pues ya cambiar todo esto me sale muy costoso, si ya cambiar todo esto me sale demasiado costoso, bueno, listo, entonces, por acá, voy a ver si el data notations, tengo un informe, vamos a ver si tenemos, informe, vamos a ver, creo que no, cadenas con formato y fecha de hora personalizado, bueno, acá yo tengo, bueno, data, data, aquí están las fechas, pero, no tengo como, vamos a ver, el día, vamos a ver, esto en los formatos, día del mes, centísimas de segundo, las décimas de segundo, fecha y hora, bueno, no tiene como, es un poco más complicado, es un poco más complicado, entonces, y, bueno, ya tocaría, ya para hacer cada media hora, si que sea exacto, ya tocaría es hacer un formato personalizado, tocaría hacer un formato personalizado, pero bueno, yo creo que como está es suficiente en el tema de cita, si en el tema de cita, como lo tengo es más que suficiente, lástima que hacer refactoring de esto es tan malo, y, bueno, got to reference, entonces, aquí pueden ver todo lo que, todo lo que utiliza una variable, esto es lo bacano de esto, en todo, en todo el código, ¿sí? todo el código, quienes lo utilizan, el problema es que, como les digo, cambiar estos nombres, implica hacer una migración, hacer una migración, bueno, bueno, ya les mostré los Roslyn Hector, los Hector, en este, pues definitivamente no sé qué pasa, porque es que esta historia, es que es raro, veamos, public historia, voy a buscar ese error, a ver, is nice space, but, vamos a ver si, vamos a ver si, si tengo eso, bueno, listo, vamos a ver, using dominio, esto está bien, hospitalencasa.pp.dominio, oiga, en alguna parte, no creo, es que yo no creo que haya, no hay space historia, pues, vamos a ver, quién tiene historia, no hay space historia, yo no creo que alguien lo tenga, no hay space, no hay space historia, no, nadie tiene eso, es un error rarísimo, rarísimo, porque nadie tiene eso en el, en el código, nadie lo tiene, de hecho voy a subir un nivel, voy a ponerme aquí, ah, bueno, no, solamente lo busco acá, miren, no hay space historia, nadie tiene eso, no hay space, pues sí está, los no hay space que se declaran, pero nadie está declarando, no hay space historia, esto no es no hay space, no hay space modifiers, debe ser un error ya del, a veces pasa que hay error de este estilo, y ya es un problema más bien de los nichar, ya eso es un problema de los nichar, de todos modos, pues si usted intenta compilar, y le da bien, pues no debería dar ningún problema, no debería dar ningún problema, bueno, listo, entonces, bueno, entonces acá, bueno, ya tengo el tema de citas, ya tengo el tema de citas hecho, bueno, entonces tenemos ya todas las vistas que, que habíamos puesto acá, ya les ha demostrado cómo colocar imágenes, ah, entonces hay que ejecutarlo, bueno, pues hay que ejecutarlo, bueno, entonces, bien, no sé si hay alguna otra función que ustedes quieran ver, que se puede agregar, que ustedes tengan duda, del, del proyecto, del proyecto del curso, no, no se confunden los nombres de los objetos con las clases, en ese caso no hay ningún problema, porque primero siempre se va a declarar el nombre de la clase, y después el, el nombre, no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso, dígame, Acosta, una pregunta fuera aquí, en este contexto, siempre, la migración y la actualización de la base de datos, siempre la tiro apuntando, desde persistencia a Fronem, como al principio se hizo a consola, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? No, no hay ninguna diferencia, usted la puede hacer apuntando a consola, y pues no le da ningún problema, sino que apuntando a la frente, y usted también garantiza de que, eso también revisa de que las consultas no hayan problema, ¿sí? Se revisa, el revisa, y no hayan problemas con las consultas, es como la ventaja de hacerlo apuntando a Fronem. Profesor, otra pregunta, el error que yo le envié, una imagen que usted sumergió que iba a explicar, que era un error de, de servicio, ¿usted explicó eso, no, profe? Sí, yo expliqué eso ayer, ¿sí? Ayer, ah, ¿qué? Sí, listo, esto es aquí, en esta, básicamente, yo aquí colocaba, en mí, un contexto, ¿sí? básicamente es que todos los repositorios compartan el mismo contexto, ese era el error que aparecía tanto, ¿sí? Ese era el error que aparecía tanto, y la explicación es porque como esto es invento, entonces, pues, tiene, trata de, la idea es que todos compartan la misma instancia, y sea una sola instancia de contexto, cuando dos contextos intentan acceder, dos instancias de contexto intentan acceder a la misma tabla, ahí donde tenemos problemas, ahí donde nosotros tenemos problemas. Bueno, entonces, bueno, entonces, bueno, ya hice la funcionalidad de las citas, ¿qué más podría tenerse? Bueno, de pronto, de pronto acabé, y vamos a ver, en roles, bueno, estará, sí, aquí están, pues, básicamente eso, bueno, listo, bueno, al médico, bueno, yo les había mostrado ayer lo de los, lo de los formularios, lo de la generación de contraseñas, bueno, entonces, select 2000, lo de las, lo de las contraseñas, lo de las contraseñas, bueno, bien, no sé si hay alguna pregunta más sobre alguna funcionalidad que ustedes quieran hacer del proyecto y tengan dificultad, profe, estadísticas sobre citas, sobre pacientes, cantidades, así, listo, sí, podemos tener una vista que tenga estadísticas sobre, sobre citas diarias, por ejemplo, podemos hacer eso, si eso podemos hacerlo, entonces, por ejemplo, queremos las estadísticas de, de las citas en un día dado, entonces, para hacer eso, vamos aquí a, vamos aquí a, bueno, aquí al terminal, voy a crear una nueva vista, y entonces, entonces, voy a crear una nueva vista, estadística cita, bueno, citas diarias, daily citas, entonces, bueno, entonces vamos a hacer eso, entonces, esto básicamente nos va a recibir un día, nos va a recibir un día en formato dattile, entonces, vamos a mandarle un día, entonces, esto, aquí en, citas diarias, ¿qué vamos a hacer? Bueno, él recibe un día, él recibe un día que, ay, esto está, loco, él recibe un día, y, no me está poniendo bien los, pero, ¿por qué? .pages, y aquí, .pages, ahora sí, ella, ya debería coger, entonces, sí, podemos tener esto, por ejemplo, que recibe un dattile, el día, bueno, entonces, las citas en un día, entonces, debemos importar esto, ah, pues con T mayúscula acá, bueno, entonces, ya es, Luis, insiste en que nos está recomendando, cuál es el problema que tú tienes, ah, que no se está usando, básicamente, es que no se está usando, ah, sí, no está siendo usado, vale, no importa, entonces, vamos aquí, a lo que sería, el repositorio, cita, ¿listo? el repositorio de cita, vamos a hacer, un informe, vamos a devolver las citas por un día, entonces, public, public, veamos, ah, bueno, tengo que hacer, y repositorio de cita primero, tengo que hacer en la interfaz primero, y enumerable, cita, get citas, por día, y esto recibe un getTime, el día, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a implementar esto, ah, bueno, esto dice que debe comenzar por mayúsculas, ¿no? y bueno, ahí ya no falla, vamos a implementar lo que nos falta, ¿qué sería? bueno, aquí nos falta, ok, aquí nos falta a nosotros, implementar, el otro, esto, nos faltaría implementar, el otro que falta, ¿qué sería? este de aquí, citas por día, ¿listo? Entonces, para implementar citas por día, entonces vamos a retornar, contesto, punto, citas, punto, web, entonces, donde la C, el día, sea igual, al día, ¿sí? sea igual, igual al día, eso es todo, y los incluso, para poder tener la información que necesitamos, esto es doble, punto y coma no sirve, listo, entonces, vamos a ver, esto es retorno, esta variable se llama el contexto, y listo, entonces retornamos las citas cuyo día sea igual al día, que nosotros vamos a manejar, listo, entonces, ahí estamos haciendo un filtro, si ustedes ven, aquí estamos haciendo un filtro, y los incluso garantizan que después nos devuelva el médico y el paciente, pues, que están liqueados en caso que queramos verlo, entonces, citas por día, entonces aquí, vamos a, pues, ya tengo el repositorio, ya tengo el repositorio implementado, vamos entonces al modelo, entonces, addcita, bueno, dcitas, punto cds, que es el controlador, entonces, vamos a hacer la consulta, pero antes de eso, necesito, los repositorios, necesito el guía enumerable, cita, citas, ajá, y voy a hacer el constructor, entonces acá, el dominio, y la persistencia, listo, bueno, obviamente eso no está siendo usado, no está siendo inicializado, aquí me dice que eso no está inicializado, entonces, es eso, entonces, public, repositorio, y entonces, dis, punto, repositorio cita, igual a, repositorio cita, aquí está, eh, de repositorio, entonces, ya aquí ya número, perfecto, bueno, a veces es mejor llamarlo igual, para que no tengas el problema, bueno, ahora sí, entonces, citas, es igual a repositorio cita, punto, getcita, per day, y le enviamos el día, ¿sí? Entonces, ya aquí, vamos a tener, que esta, ah, bueno, esto es con C mayúscula, vamos a tener, que estas citas, ya van a estar aquí, linkadas, van a estar aquí, linkadas, bueno, entonces, yo recibo acá, por get, recibo eso, y luego, se renderizan, entonces, for each, entonces, vamos a hacer una tabla, class, digamos, table, vamos a ver, qué clase de tabla, table stripper, me gusta, y acá, entonces, tr, th, bueno, citas por día, bueno, debería ser el paciente, ¿cierto? Y, número de citas, número de citas por día, no podemos hacer paciente, médico, y description, bueno, entonces, acá, arrojo, for each, entonces, bar, cita, y, model, punto citas, precisamente, ahí, ya lo haría de coger, no es accesible, ya entiendo por qué, porque no lo puse como propiedad, y esto debe ser público, debe ser público, para poderlo hacer, muy bien, entonces, acá, vamos a, lo que nos corresponde, y vamos a, listar las citas de ese día, entonces, TH, TH, entonces, perdón, TH, TD, arroba, cita, punto, paciente, punto nombre, TD, cita, paciente, punto, médico, analista, las citas de un día dada, por ejemplo, y, descripción, bueno, puede ser, cita, punto sala, donde va a ser la cita, y TD, cita, punto, arroba, cita, punto, eh, descripción, listo, cita, punto descripción, bueno, aquí lo tengo, aquí lo tengo, básicamente, eh, y me faltaría la sala, este H, eh, sala, bueno, y aquí, eh, podemos colocar class, o sea, row, bueno, hay varias clases, que no puede colocar allí, table stripper, vamos a ver, table stripper, qué ejemplo hay, buss, table.com, citas, ah, bueno, puede ser buss, en W13, también hay buen tutorial, y por acá están tablas, listo, esto es una tabla stripper, miren, stripper rows, esta me gusta mucho, y, ah, bueno, no, simplemente tiene, tiene table, table stripper, y no tiene ninguna, ah, bueno, pero también quisiera, que fuera, eh, vamos a ver, eh, ah, bueno, no tiene, pero acá están los estilos de tablas, vamos a ver, buss, css, eh, buttons, mejor en la guía de acá, en la de buss, acá, entonces, eh, los documentos, aquí yo tengo las tablas, tablas, debe estar por acá, customize, layout, contenido, tablas, por acá hay unos ejemplos, eh, me gustaría, esta, table stripper, table dark, listo, table dark, miren que, table, table subsets, pero que quiero table dark, entonces, quiero que sea oscuro, listo, perfecto, sería simplemente eso, eh, vamos a ver si hay algún método específico en los, en los TDs, eh, ah, no, sencillamente se coloca en la tabla, ya está, bueno, entonces, listo, ya tengo las citas por un día dado, entonces, yo tengo que lanzar eso desde la vista lista cita, entonces, desde la vista lista cita, ¿qué voy a hacer? voy a hacer aquí, eh, entonces, bueno, añadir cita, entonces, H2, agregar cita, H2, eh, lista de citas, luego acá podemos colocar, H2, eh, consultar por día, esto es un filtro, si esto es un filtro, entonces, a class, entonces sería, eh, botón, botón, primary, asppage.dailycitas, asp, eh, bueno, esto debería ser un formulario, de hecho, entonces, sería, a font, un formulario, porque, eh, necesitamos enviar una información, method, get, vamos a enviarlo por get, entonces, ¿qué voy a enviar? En las formas, entonces, eh, voy a enviar un select de día, un dat time, o sea, un día nomás, entonces, eso me toca hacerlo, eh, bueno, tengo añadir cita, eso me toca hacerlo desde acá, bit class, entonces, aquí ven que me la complete, ay, no, no tiene completico, no, ah, que estaba, bit class, from group row, en las div, entonces, bueno, aquí tenemos el select del día, entonces, voy a crear aquí, el licita, una, una variable, licita cds, para poder tener el día, entonces, sería, public, date, eh, día, get set, ¿cierto? Eso es como, date time, y le voy a colocar aquí la anotación, de que es un día nomás, esto, eh, voy a ponerle aquí una anotación, entonces, ¿qué sería? eh, yo puedo colocar aquí anotaciones, entonces, ¿qué sería? eh, date, date time, entonces, date, date, punto, date, únicamente, listo, entonces, sí, yo puedo hacer eso, eh, componer el modelo de la notación, entonces, voy a decir que esto es un día, un día, yo puedo hacer estas anotaciones, inclusive, fuera del dominio, no necesariamente tiene que ser únicamente en el dominio, lo que quiero restringir, es que, este, este campo que voy a colocar acá, entonces, label, for, entonces, sería, eh, asp for, eh, sería día, con mayúsculo, y, eh, label, asp for class, por control, día, y acá, voy a colocar el cell, a sp for día, el día, bueno, eso no es un cell, eso es un input, a sp for, día, por control, y, acá, entonces, debo cerrar eso, muy bien, bueno, no necesito el mensaje error, no lo voy a configurar, y finalmente el botón de sub, entonces, submit, de botón, dais submit, boten primary, y sería, entonces, consultar, entonces, ¿qué le llega, por qué, a este señor? ¿Por qué le llega, por qué, a este señor? le llega la variable día, le llega la variable día, acá, con mayúscula, y hacemos la consulta, ¿sí? Hacemos la consulta acá, entonces, eh, a ver, pero si lo acabé de colocar, nombre día, no existe en el contexto actual, claro, qué raro, bien, listo, ahí había un error, no sé, me pregunten cómo, no sé, entonces, eh, listo, entonces, aquí, ya puedo hacer las citas por un día, vamos a ver si esto funciona, don't it, don't it, bueno, veamos, si podemos hacer eso, entonces, observen, lo hice a través de un formulario, puedes gestionar citas, miren, consultar fecha por día, entonces, vamos a consultar la de, eh, bueno, de él le he puesto un rango a eso, eh, hoy, entonces, hoy, eh, consultemos las de ayer, tienen que aparecer únicamente las del 5, consultar, eh, ah, bueno, claro, debo, debo decirle, bueno, SP page, entonces, form, hay un tag helper que necesito, es form, ASP, eh, por acá, entonces, por acá, método get, eh, acción, eh, acción, entonces, acción es igual a, mande mi, a, eh, daily, citas, mande mi para allá, vamos a ver si así, sí, sí, ok, y mande mi para allá, ok, entonces, hoy, quiero consultar las citas de ayer, 5, y miren, aquí están las citas, aquí están las citas, sí, o sea, ya me hace la consulta, miren, gestionar citas, quiero que sean las de hoy, correcto, y bueno, todas deben aparecer pruebas, miren, cita pruebas, o sea, aparecen todas las de las citas que tenemos hoy, obviamente aparece muy feito, no sé por qué el estilo de la tabla no ha dado muy bien, pero, pero bueno, y miren que aquí se envía por la dirección, miren, ahí está la URL que está consultando, sí, entonces, es eso, sí, es esto lo que ustedes ven acá, entonces, serían todas las citas, o sea, sirve, por ejemplo, una pantalla, para mirar, para filtrar las citas que tengo el día de hoy, sí, que tengo el día de hoy, incluso, podría uno, inclusive hacer un filtro más interesante, las citas que hay en un rango de horas, sí, en unas citas que hay en un rango de horas, y luego hacemos el corteo, para como lo que estaba acá mostrando, pero bueno, entonces, como ustedes ven aquí, tenemos ese filtro, voy a mejorar la visualización de esa tabla, porque está fe, bastante fe, entonces, bueno, table, table.dat, ah, es que es class, no class, ese era el problema, miren, aquí ya está, sí, la cita, podemos colocar la hora, hora, y la hora de la cita, pues sería, pd, arroba cita punto hora, sí, observen, podemos decir la hora, y aquí está la hora de la cita, sí, están todas las de hoy, y está únicamente pues la hora de la cita, la hora de la cita, entonces, bueno, allí tenemos, básicamente eso, tenemos la posibilidad, de consultar el día, aquí, lástima esto con el value por defecto, yo puedo colocar el rango de rango, también pues que tenemos acá, que debe estar entre estas dos fechas, ¿listo? porque pues está como feo, entonces, aquí puedo colocar la anotación, y creo que ya me lo arreglo un poco mejor, ah, bueno, está duplicado, entonces sencillamente acá, eso, uno puede crear variables allí, hacer las anotaciones, y utilizarla directamente en el formulario, no necesariamente tiene que estar en el modelo, vamos a ver, actualizo, vamos a ver, gestionar citas, bueno, parece ese, ese valor tan maluco, vamos a ver, pero bueno, ahí aparece, sí, dígame, quien levanta la mano, disculpe, profe, es que yo poco fronte, profe, si yo quiero cantidades, haría normal un, un white con un contador dentro del daily html, ¿cierto? sí, si usted ya quiere una cantidad, pues yo estaba mostrando, se ha mostrado el filtro, y sí, yo puedo tener una cantidad, digamos, las citas en los últimos 30 días, podríamos hacer el número de citas, dentro de los últimos 30 días, entonces, eso tocaría acá, si uno puede tener un contador, básicamente, acá, en el repositorio, cita, vamos a reñar una, una más, entonces, bueno, entonces, bueno, tengo las citas por día, podemos tener, podemos tener, digamos, las citas, en un rango de fechas, entonces, bueno, podemos devolver la cita, pero, si usted quiere un contador, entonces, podría ser una lista de enteros, lista de enteros, el reporte, el reporte, es igual a, puede ser esto mismo, pero, voy a cambiar algo, estos ya los incluidos, no son necesarios, entonces, el día inicial, día final, ahorita agrego esto al, debo agregar esto al, al irrepositorio, para que me, no me den problemas, y esto, bajo mayúscula, ok, voy a ponerlo mayúscula, pues, ok, me los apriendo, y reporte citas, obviamente no está en la interfaz, tengo que agregarlo a la interfaz, aquí está, vamos a volver, un lista de enteros por día, listo, vamos a volver, un lista de enteros por día, entonces, acá, entonces, que el día, de la cita, sea mayor o igual, que el día inicial, y el día, sea menor o igual, que el día final, listo, vamos a hacerlo, en un rango de fechas, muy bien, entonces, obviamente, esto, pues, nos está volviendo, una lista de enteros, vamos a darle un punto select, correcto, entonces, nos tocaría aquí, devolver, entonces, esto es una consulta, ya un poco más avanzada, porque, bueno, aquí tendríamos las citas por día, entonces, vamos a hacer un grupo, eso tocaría ser una agrupación, entonces, esperen yo, group by, group by, group by, group by, asp, eso sería link, group by and count, entonces, quiere, y quiere eso, si el nombre del día, y eso, entonces, básicamente, select, ah, bueno, entonces, group by, entonces, las citas que cumplan, ese, ese, esto, punto group by, entonces, punto group by, entonces, vamos a ver, la tabla C, quiero que lo hagas por, vamos a ver, que las agrupe por día, correcto, agrúpamelas por día, y, entonces, vamos a ver hasta ahí, si está bien, también lo por día, vamos a ver, qué aparece aquí, nombre C, no existe en el contexto actual, vamos a ver, group by, qué raro, porque es, sencillamente el C, me coge el mismo, no, me haría coger la misma función, y, ok, por ahora, no quiero eso, sencillamente, me hizo, listo, eso está bien, ah, perfecto, listo, ahorita lo convierto en lista de interés, entonces, punto select, ah, pero me gustaría, me gustaría que esto tuviese el día, y tuviese el contador, entonces el día y tuviese el contador, será que puedo tener screen, así, vamos a ver, ah, ok, es una lista, me tocaría crear como un objeto, pero no quiero, ok, que me mostraría el contador por día, pero el problema sería, no, que me haga solo el contador por día, solo en un día, el número de citas que hay en un día, y ya después yo coloco los rangos solitos, entonces, es más fácil así, entonces, día, debe ser igual al día, igual, igual, igual al día, punto count, creo que es así, punto count, entonces, esto sería sencillamente un interno, entonces, y en este report, veamos, sí, sería, punto, bien, y ahí me hace el contador, sí, esto es lo que, y este reporte es el que me reconoce, de tus reportes, listo, vamos a hacerlo solo entero, no hacerlo solo entero, tres reportcitas por día, detecta en día, listo, y pues ya más fácil lo hago por el otro lado, sí, porque es que generar una cita así es un poco complicado, este me hace el count, el count me cuenta el número de citas que hay en un día, ahora, yo quiero que sea en un rango de fechas, eso lo he controlado más fácil aquí en la lista, entonces, por ejemplo, si consultar por día, y pongamos acá, podríamos colocar inclusive, una nueva pantalla que se llame reportes, que se llame reportes, pero bueno, entonces consultar por día, y consultar en un rango de días, consultar en rango de días, entonces vamos a consultar por rango de días, pues nos tocaría hacer una nueva vista, vamos a llamarlo range, voy a corregir algo aquí que me tiene, pero loco, este punto es slash, eso no va, y aquí punto pages, ahí quede bien, listo, ya tengo el de rango de días, y entonces, básicamente, es otro formulario, y vamos a enviárselo a, range días, ahí sí, necesitas por rango, bueno, envío el día, y si el día, debo crear las variables aquí, día inicial y día final, entonces, vamos a usar, usar esto mismo, entonces tengo, día inicial y día final, cualquier cosa que yo haga, implica, crear variables acá, y utilizo las anotaciones directamente allí, día inicial, día final, listo, día inicial, día final, y acá entonces tenemos, el día inicial, el día inicial, día final, entonces, el día inicial, día final, debo abrir el nuevo, pero debo abrir el formulario, el formulario, voy a enviarle, el día inicial, y el día final, día inicial, día final, aquí lo mismo, día inicial, día final, ah, bueno, día inicial, el primero, y luego el día final, el día inicial, y luego el día final, obviamente, para aquí faltaría la validación, de que esto sea menor, uno sea menor que el otro, pero, día final, día inicial, entonces, muy bien, entonces, está el char, listo, aquí tenemos, día inicial, día final, y entonces, lo que voy a hacer aquí, es, llevar estas dos variables acá, rangeitas, entonces, este es rangeitas, rangeitas, pues, voy a crear las variables, voy a crear las variables, real only, repositorio cita, public, y repositorio, repositorio cita, es punto, repositorio cita, igual a repositorio cita, vamos a tener acá, pues, básicamente, tenemos un conteo, en cada, en cada caso, entonces, pues, básicamente, básicamente, tendría eso, yo aquí recibo, día inicial, y día, listo, voy a, vamos a tener un listado enteros, una lista de, un listado de data times, días, y una lista de, bueno, eso es una propiedad, eh, get set, días, y un listado de enteros, días, get set, listo, perfecto, ve, número de citas, número de citas, voy a tener por acá, número de citas, muy bien, y entonces, acá, ¿qué voy a hacer? voy a hacer, una iteración, entonces, guay, entonces, voy a colocar, data time, día y, día inicial, es día, igual a día inicial, voy a copiar las variables, data time, día F, igual a día final, listo, entonces, guay, inicialmente, pues, esas variables, no tienen nada, básicamente, estas variables, días, igual a new, list, y número de citas, es igual a, esto es un list de data time, básicamente, ajá, y eso no es un list de enteros, ah, es que minúscula, es un minúsculo, listo, listo, ahí declaro las variables, obviamente tengo que hacerlo, y bueno, entonces, las, las, las igualo, es día final, listo, ahí correcto, entonces, guay, día inicial, es, menor o igual, que día final, entonces, qué voy a hacer, entonces, añado, en días, punto, add, día inicial, luego, el otro sería, count, sería el contador, número de citas, punto, y hago la consulta, en el repositorio, sería repositorio, aquí tenemos repositorio, cita, entonces, punto, get citas por, ahí vamos a ver, cómo se llama, el controlador, el cosito que yo coloqué, que no me acuerdo el nombre, aquí no se coloca público, no es necesario, entonces, report citas, ok, punto, report citas, y le envío el día y, luego, qué hago, día y es igual, día y punto, add, y le añado un día, así, pero, sí, así, básicamente, pero, cojo el día inicial, y le voy sumando, de un menudo, y voy agregando aquí, a la, a la, a las dos, a las dos tablas, sí, a las dos tablas aquí, pero a las dos listas, una lista que tenga el día, y una lista que tenga, el número de citas en ese día, entonces, aquí, pues ya no es fácil, aquí, uno, reporte, de citas, entonces, desde, vamos a ver, all, listas numeradas, de las all, entonces, aquí sería, desde, entonces, arroba model, punto, vamos a ver, si tengo el día inicial, o el día final, vamos a ver, no, solo tengo los rangos de días, entonces, no voy a colocar eso, entonces, reporte de citas, voy a hacer una tabla, entonces, class, table, table, striped, y table dark, eso, luego voy a hacer, th, el report, el inicial, de perdón, siempre se me olvida, tr, en las tr, luego acá voy a tener acá, th, entonces, voy a poder tener, el día, y el número de citas, y aquí entonces, arroba for is, barriere, y, model, punto, días, listo, model, punto, días, no es accesible, ah, porque esto es el público, ajá, ahí es el error que me está dando, que esto no es accesible, listo, ahí ya haría ser accesible, veamos, ya es público, esto ya haría ser accesible, qué raro, ahí ya, y ahora sí, hacemos la fila, pues, pd, sería vía, ah, bueno, y me tocaría un doble iterador, vamos a ver si se deja, barbía, coma, bar, vamos a ver si puedo tener un doble iterador, for ish, for ish, for ish, pienso, pienso, for ish, tulitz, si char, vamos a ver si puedo, aquí está, aquí está, ah, se puede utilizar, sí, ay, no sabía, ah, bueno, no sabía, no sabía que se podía hacer eso, entonces, arroba, a ver, bar numbers, básicamente, sería, básicamente, creo esta variable, que sería, días, y, por ter, entonces, sería, model.dias.sip, entonces, este words, vamos a ver, qué dice de acá, numbers y words, ah, numbers.sip, la palabra words, que sería, arroba, el model.com, eh, ¿cómo es que se llama la variable? Número de citas, ajá, new, eh, model.dias, bueno, aquí no es necesario el error, model.dias, ah, bueno, no, básicamente, eh, listo, ahí está, eh, vamos a llamarlo, entonces, día, y el otro sería, eh, contero, contero, ahora sí, vamos a iterar sobre esa variable que cree, que era lo que me estaba dando días y contero, entonces, el día, entonces, va a dar, eh, bueno, ya vivo los días y contero, el DC, voy a ver, esto no está, sería de dar, sería DC.10, pero es arroba, y el conteo, vamos a ver si así me da, arroba DC, punto conteo, ¿sí? ¿es conteo o comp? bueno, pero bueno, si lo haces en inglés, hazlo en inglés, pero que hasta tengo duda, comp, listo, vamos a ver, listo, supuestamente eso funciona, veamos si es así, entonces, donde es build, donde es build, vamos a ver, y donde es rock, donde es rock, donde es rock, y vamos aquí entonces al formulario, gestionar médico, gestionar citas, citas en un rango, vamos a poner, bueno, hoy, vamos a poner el, desde el primero, hasta el, hasta hoy, listo, hasta ahora, consultar, y miren, número de citas, 004, miren, y 4, y ahí me muestra día por día, me muestra día por día, y muestra el número de citas, si, el número de citas que, que ustedes quieran, no sé si era eso lo que, lo que se quería, de hecho yo puedo formatear, que solamente me muestre, esto es un dat time, esto es un dat time, punto, que únicamente me muestre, últimamente me muestre el día, si, vamos a ver, dat time, format citas, vamos a ver, que puedo hacer, no solamente me muestre el día, que no me muestre el ahora, aquí está, punto, todo string, y que me muestre solo la fecha, el mes, el día, y el año, si, vamos a hacerlo en formato colombiano, que sería, día a día, mes, y ayer, que se muestre así, día, mes, año, entonces vamos a volverlo a hacer, y bien, miren, solo demuestra el día, si, el día, de hecho podemos decirle, que demuestre también, el número del día, por ejemplo, este, entonces sería, y el nombre del mes, si uno quiere, si uno quiere, con cuatro ms, y miren como sale, miren, ¿sí? ¿qué tal lo vieron ahí? ya podemos consultar por un rango de días, miren acá, rango de días, podemos consultar por un día, lo único malo es que pues, estos valores iniciales, no aparecen muy bien, entonces yo mire una cosa, date time, razor, default, value, vamos a ver, o en, por annotations, o sea, por donde lo hago, exactamente, veamos que me dice acá, error mensaje, display name, no, yo quiero esconder un default, setting initial value, no, 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 me dice que es un label, pero no quieres, ah ok de estos puntos de e quisiera un valor por defecto a ver qué me dice el que está chuliado por control balú ok vamos a ver si esto funciona aquí en range porque si se ve en list visitas porque si se conoce y vamos a ver si sale algo interesante de cita vamos a ver día inicial este es el input este es el valor data input to date junto tu stream bueno esto podría ir así no tampoco no tienes escape y aquí no tienes escape dar yo miro vamos a ver si deja de dar error ahí dejó de dar error listo entonces vamos a ver si si nos funciona día inicial día día inicial podríamos colocarle punto a teis pongamos menos 20 días punto tu day pero no punto a teis menos 10 punto tu estrés vamos a ver si así funciona no lo sé no lo sé si funcione así demasiados carácteres qué error tan extraño si quito este tu stream vea y quita dice que ok no hay problema ignoremos eso vamos a ver si eso algún error ignoremos eso y demasiados carácteres de literario de carácter esto es un char ok es un momento yo miro una cosa string y tú no eso es dos comillas dentro de string cichar vamos a ver si si poco tensión aquí está pero si supuestamente yo podría colocar esto y esto para finalizar a ver si me deja pero me dice que dice que no no y así me dice que hay error qué problema esto no existe en el contexto actual si quito esto y lo pongo así funcionará sí ahí funciona ahí ya funciona entonces pongámosle este value en los 10 días el día inicial y el día final que sería este día final y este sería para la variable día final ajá y pongámosle el día final hoy sí entonces le quitamos esto today ajá y acá entonces sería el día de hoy vamos a ver si eso funciona mejor para colocar el día de hoy exactamente vamos a no voy a compilar voy a la función ajá vamos a ver si ya podemos colocar pues algo interesante listo ahí está vamos a ah miren ya queda automáticamente miren queda hace 10 días y hoy consultar y miren están todos los días si miren todos los días domingo número de cita 0004 eso era más o menos lo que se quería eso era más o menos lo que se quería sí también podemos hacer consultas de ese estilo o también pues consultas por día y ya me cuadra mucho mejor esto porque pues puedo consultar las citas de hoy puedo consultar los históricos de citas y aquí pues tengo una tabla con toda la con toda la respectiva información de las citas con toda la respectiva información puedo consultar la cita el día que yo quiera por ejemplo el 5 y miren las citas que perdón las citas que se presentaron ayer individualmente miren o las citas que acá vamos a colocarle un botón aquí de regresar a ambos veo que hace como falta entonces básicamente acá un botón de regresar entonces a plus botón botón primary primary hrf bueno sería cp root o bueno podemos colocarle cp root bueno o hrf da igual punto slash list cita regresar listo entonces podemos colocarle esto regresar lo que lo cerré de ilícitas aquí estamos verde lo había puesto de visitas bueno este no este no este no b control y reincitas bueno se me perdió el botoncito que lástima estaba aquí borramos los que tenemos de más ok entonces a plus botón botón primary hrf punto slash listo regresar menos mal no se perdió y acá entonces regresar y ya teníamos aquí pues dos dos cositas donde roa de una vez y acá entonces vamos a consultar las citas miren y ya está el botón de regresar y aquí miren y el botón de regresar sí entonces sí también podemos hacer eso y miren la consulta que yo hice acá yo hice un count sí sencillamente con t de citas por 10 sino que por es mejor hacerlo así ya que por el otro lado sale un poco más caro entonces repositorio cita aquí básicamente con t las citas en un día dado y luego hago la consulta las veces que yo necesito aquí en rango pero es mejor hacerlo acá miren por el controlador bueno aquí me dice que quite espacios que quite estos espacios de allí bueno eso son cosas entonces entonces acá bueno también básicamente intero recibo un día inicial un día final que viene desde el formulario luego intero sencillamente con una variable de día inicial día final e impeso iterados entonces a la lista de día le añado el día el número de citas consulto el número de citas que hay en ese día y luego empiezo a añadir día 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 y eso es lo que hace aquí el iterador lo que hace aquí el iterador entonces pues bueno eso podríamos hacerlo también podríamos tener pues validaciones de que si el día es menor igual pero bueno eso ya sería entonces miren que aquí yo ya tengo como como ya tengo la posibilidad de tener estas consultas si ya tengo la posibilidad de tener estas consultas directamente si ya tengo como esa facilidad esa facilidad de poder consultar directamente la base de datos bueno no sé que otra pregunta tengan en este punto muchachos profe por lo general en estas páginas como igual que las aplicaciones por ejemplo de java no necesitaría botones de regreso entre páginas no porque ya utiliza ese clic no sí pero pues ah bueno el puse a regresar aquí donde no era pero sí digamos que sí yo utilizo este pero es bueno darle al usuario la opción por temas de usabilidad pues que hayan botones que apliquen funcionalidades que sí que también ofrecen navegador porque pues este de regresar aquí pues da como la sensación de que pues yo puedo volver es como usted de cancelar la cita y yo la cancelo pues tengo esa esa facilidad pero sí tiene usted la razón en ese punto ¿cierto? entonces es eso ese tema lo voy a dejar para el para el martes ¿listo? ese tema lo voy a dejar para el martes por ahora quiero es que miren las consultas que miren los que miren los lo más o menos lo que pueden hacer dentro de las vistas ya luego las ya luego las restringimos sí ya luego las restringimos igual a una vez que se haga la autenticación ya básicamente se hace por ¿ve? aquí no apareció las historias creo que no hay completa ah es que no he gestionado anotaciones sí no he gestionado anotaciones dígame dígame profe este framework es el 5.00 o sea que utilizaremos bus track 4 o 5 o no hay mucha diferencia sí hay mucha diferencia porque a mí me tocó agregar aquí a la fuerza la última versión de bus track para poder utilizar este don down poder utilizar esto me tocó agregar a la fuerza aquí en el layout el nuevo la última versión aquí en el layout me tocó agregar a la fuerza el otro ¿dónde es que está? al final ¿dónde es que está? oh no se funcionó con el normal sí con la versión que trae esto que es la 4.3.1 ¿verdad? que trae esto que extraño esto a veces funciona a veces no funciona entonces si no de todo la versión que tienen allí en el en el sitchart debería ser más que suficiente la que les da el mismo raise bueno muchachos son las 4.30 de las 8.30 entonces hagamos un descanso unificado de 20 minutos hoy y entonces regresaríamos faltando 10 para las 10 para las para las 9 entonces ahí pues ya miraría ¿listo? entonces bueno ya básicamente pues tengo esto a destinar citas ya tengo aquí vistas y pues ya tengo reportes que es lo que ustedes pues principalmente andaban buscando lo de reportes y bueno podríamos elaborar un último reporte el día de hoy para que ustedes tengan idea de cómo se podría manejar los reportes pues que les piden a ustedes en la en la aplicación dígame dígame profe una pregunta tonta es que en los vídeos se le coló el vídeo del grupo 54 en el 29 en el número 29 sí ah bueno ah listo yo reviso entonces y lo cambio yo lo reviso y lo cambio vale bueno muchachos entonces voy a ¿qué le puede decir? entonces no pues básicamente quedamos así muchachos les deseo pues veis que no me estoy me estoy me estoy esperando no nos vemos entonces ahorita 20 minuticos coman alguito y nos vemos entonces ahora chau chau